Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 8 de noviembre del año 2023 y este es el episodio 747 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. TK Joe presentó los resultados financieros, los primeros de su historia, los del tercer trimestre, con una WWE que acababa de llegar hace un momentito, con una UFC evidentemente a la que ya tenían monitorizada. Los resultados no son demasiado halagüeños, la verdad, y nos indican un poco en el momento en el que está ahora mismo TK Joe en unas aguas movedizas en un lugar difícil, extraño. Se están intentando buscar explicaciones al por qué hay cosas que no funcionan y creo que de momento todavía no tienen solución. Hemos visto como evidentemente ha sido un trimestre, el tercer trimestre financiero, que para Endeavor y por extensión para TK Joe ha sido negativo, básicamente porque han acometido una compra, en este caso de WWE, pero aún así con todos los ingresos de UFC, con los ingresos además de estos días en los que han adquirido WWE, la verdad es que pierden bastante. Es decir, lo que llaman la revenue, los ingresos como tal son bastante más inferiores a los del trimestre pasado conforme iban sucediendo los días. Y la verdad es que ya no es solo eso, sino que es la sensación. Muchas veces cuando tú sales a bolsa, puede estar muy bien, todo puede estar perfecto, tus cifras pueden estar estupendamente bien, pero de repente si tú ves que el mercado empieza a dudar, si el mercado empieza a ser conflictivo en sus ideas y pensamientos con respecto a tu empresa, las cosas se te pueden torcer, aunque vaya muy bien el asunto. Y creo que en ese momento, en ese clima un poco turbio, cargado, vivimos con TK Joe, que yo es la primera vez que recuerdo que WWE no crece a nivel cifras directamente en bolsa. Es la primera vez y es la primera vez que los tenemos con TK Joe. Entonces, claro, aquí hay que empezar también a justificar o a intentar argumentar el porqué de las cosas. Lo que sí que tenemos, una cosa que es también me parece bastante importante de un trimestre financiero que tampoco era demasiado mollar para WWE, porque reitero, han estado poquitos días formando parte de TK Joe, es que NXT se va a CW. NXT ha firmado el contrato televisivo para los próximos cinco años con CW. Y esto me sorprende. Esto me sorprende precisamente porque NXT normalmente iba de la mano de Monday Night Raw. De hecho, desde que está en televisión ha ido siempre de la mano de Monday Night Raw. Y ahora lo separan. Lo separan, se va a CW, parece que se va a mantener en el martes, en la noche del martes, pero no está nada dicho. Y esto me deja con dos conclusiones. La primera es que evidentemente son los mejores contratos televisivos de su historia, porque multiplican por más del doble su valoración. Se especulaba que eran unos 15 millones. Si es unos 15 millones, se asume que serán 25,5 millones el contrato televisivo anual de NXT. Hay otros medios que hablan que el contrato estaba entre 30 y 50 millones. Si son 30, la verdad es que te sale bastante mejor. Aún así, me parece que poniéndolo en lo más bajo, 25 millones es lo más que puedes sacar. Si son 70, 80 o 90, como se está especulando en otros lados, es un acierto absoluto. Porque no deja de ser una marca de desarrollo que hace muy poco tiempo estaba ante un network. Y sobre todo, si lo comparamos con el producto de wrestling actual, que tiene ahora mismo contratos televisivos vendidos a otras empresas, hablamos de que por Raw vas a pagar o estás pagando 265 millones, por SmackDown ahora mismo están pagando 205, pero van a pagar 287. NXT, si costaban 15, van a costar 25,5. Y Dynamite con Rampage está costando ahora mismo 43,75 millones al año. Que yo asumo que cuando renueven esos contratos, si meten collision, van a ser unos 70, 80 millones. Por eso creo que NXT ahora mismo tiene unas cifras que son acordes al producto que tiene, sinceramente. A mí me sorprende precisamente porque estamos en un momento de cambio. CW también está en un momento de cambio. Al final es una cadena que llega a más de 100 millones de hogares, con lo cual eso es muy positivo. Y ahora está haciendo la transición a intentar pillar un poquito más de deporte en este caso. Cuando hablamos de coger deporte, tiene el Leaf Golf, tiene también programas sobre NFL, tendrá la NASCAR Sfinity Series a partir del año 2025, tiene el ACC Fútbol, por ejemplo, Fútbol Americano Universitario, perdón, y también de básquet, con lo cual tiene cosas, tiene cosas. Y están haciendo un cambio y WWE apuesta por ello. Eso es lo primero. De los dos factores, ese es el primordial. Pero luego hay otro que a mí me sorprende y que tampoco he visto muchísima alarma alrededor de ello y a mí sí me parece alarmante, que es que todavía no han firmado los contratos televisivos de Monday Night Raw. Es que no los han firmado todavía y va muy tarde. Si hablamos históricamente, normalmente esto se hace con un año de antelación o más. Y esto no está sucediendo. No está pasando y reitero, me parece que esto puede ser un problema. Hablan de que el proceso es robusto, que es una frase empresarial que nos indica que las cosas no están funcionando. Dicen que los ratings son muy altos, que están muy contentos, que todo va bien y que la verdad es que también están contentos con la renovación de SmackDown. Bueno, la renovación de SmackDown ha sido un detrimento para los inversores. Bajaron las acciones cuando se renovaron los contratos televisivos de SmackDown. Porque a pesar de que tú aumentas, evidentemente, tu fee y por tanto te pagan más cada año, reitero, los números están ahí. Antes te pagaban 205, ahora te van a pagar 287 anualmente. Pero no es eso. Era que el margen debería haber sido un poquito más alto según las estimaciones. Con lo cual ellos no están lo suficientemente contentos y además te vas a una cadena que siempre ha sido afín, que siempre la vas a tener ahí, que es un conglomerado con NBC Universal. ¿Eso qué significa? Que parece la última opción. Y eso no sienta bien. Y cuando hablamos de sensaciones, hablamos precisamente de cuánto cuestan tus acciones. No en lo que está pasando fehacientemente, que eso interesa, pero también interesa hacia dónde va a ir la empresa. Y así es como fluctúa la bolsa. Con lo que tenemos aquí, pues bueno, son movimientos en algunos casos interesantes, en otros casos difíciles de comprender. Y luego lo que tenemos es la gran duda, evidentemente, de Endeavor, que han reiterado de nuevo que puede ser Vince McMahon uno de los culpables por los que TK Joe no esté despegando. Y que puede ser un activo volátil y que ya veremos y que se va a analizar su situación y que a lo mejor lo chutan. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que pasa es que que lo reitera Endeavor me hace intentar entender que quizás se lo quieren cargar más pronto que tarde. Y que Vince McMahon ha sido fantástico para ser el enlace en la venta de WWA Endeavor, pero que ahora que es completamente omitible, se lo van a cargar. Porque su figura no encaja en los parámetros que busca Endeavor ni que busca los inversores de TK Joe. Bueno, pero eso ya lo sabías antes. Lo que pasa es que querías comprar WWA. Entonces, habrá que ver qué sucede en el puro aspecto deportivo, que hoy justo me interesa un poquito menos con respecto a lo que pasa en los trimestres financieros y a cómo nos dan las cifras, ¿no? Muchas veces maquillándolas, muchas otras veces metiéndolas con frases rimbombantes. Me quedo, con lo único deportivo que me quedo, es que han confirmado que WWA y UFC tienen ya un equipo de trabajo que está unificado para poder conseguir acuerdos juntos, tanto UFC como WWA. ¿Qué significa? Que si UFC firma algún contrato con alguien, tanto de televisivo como publicitario como de localización, WWA podría seguirle. Y lo que más se especula es que UFC yendo a China en breve pueda también ser una vía para que WWA acabe llegando a China en plena expansión internacional de WWA, que ya sabéis que van a Perth, Australia en febrero, que los vamos a tener también en Berlín el año que viene y que muy posiblemente también lleguen a Europa en Londres o lleguen a otros territorios, ¿no? Ya llegaron a la India este mismo año, con lo cual habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero siempre interesante ver qué puede pasar más ahora todavía con este completo, total y absoluto lío de números, de cifras, de contratos televisivos, en especial en WWE, por extensión también en TKO y lo que supone que WWE se haya vendido para ya no solo la bolsa de Nueva York, sino también para todos sus inversores, ¿no? Se vienen días de dudas y más dudas y más dudas en WWE en particular, en UFC también en su particular parcela y en extensión en TKO y en Endeavor. No hablaremos de esto, sin embargo, en las partes consecuentes del programa, sino que charlaremos con el bueno de Edgar de Escalera Offbeat sobre el show de NXT, con ese momento final tenso entre Carmelo Hayes y Trick Williams, ¿quién habrá atacado a Trick Williams? Y luego la segunda parte del programa charlaremos sobre la actualidad de Japón con Miguel Ángel Tomás, hablaremos de la cartelera de Wrestle Kingdom 18, hablaremos también de los rumores que nos dejan a Julia, luchadora de Stardom en WWE y de todo lo que surja. Así que vamos allá porque da para podcast. ¿Habrá sido tú, Edgar, el que traiciona a Trick Williams? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No lo quería decir, pero sí, sí, he sido yo. Estoy un poco hasta los huevos ya de su ascenso y he dicho ¡A la mierda! No quiero. No, ¿qué tal? Pues muy bien, guapo, muy bien, la verdad. Con muchas ganas de comentar este show post-Halloween Havoc, que no sé cómo te lo has tomado tú. A mí me ha gustado mucho por alguna cosita, pero me ha gustado bastante. Estoy bastante contento igualmente. Sí, yo creo. Es un buen show. Normalmente NXT suele ser un buen show. Este en especial nos deja con la táctica más vieja de la historia de la televisión, que es dejarnos con dudas o con un cliffhanger ahí, que es en este caso quién habrá atacado a Trick Williams, el famoso judo Knit, que a NXT le encanta y da igual los bookers que pasen, que siempre lo utilizan y da la casualidad de que le sale bien. Pues mejor que mejor. Antes que nada, por eso, os recuerdo que podéis seguir al bueno de Edgar en arroba escalera offbeat en su canal de YouTube, que tienen un montón de cosas más allá de la lucha libre, pero también de lucha libre, así que seguidlos por ahí y que él sigue siendo el del sótano. Una semana más. Esto es así. No pasa nada. A seguir. Ya está. Oye, ese segmento final, ¿qué? Porque les dan bastantes minutos a Trick Williams y a Carmelo Hayes en el micrófono. Y creo que para mí salen los dos bastante bien. Ellos salen muy bien los dos. La verdad, creo que cuando empezó el segmento pensé, hostia, estoy viendo a Carmelo como rusheado a veces con las líneas y pensaba, uy, que no vayan mal de tiempo, que no tengan que hacerlo rápido. Pero hay un momento, como hacia la mitad, cuando empieza a hablar Trick, que se toman un espacio para decirse las frases, todo muy real, todo muy sentido, y ya es cuando yo voy a tu lado, ¿vale? Y digo, de golpe, entró Alexis King, uff, tío, que no, 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 o sea, no, 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 no. Yo quizá tendré filia y fobia, ¿eh? Pues sí, posiblemente, ¿no? Quizá ya no me puedo sacar ese deje, pero qué mal Alexis King. O sea, lo siento mucho, pero qué mal Alexis King. O sea, no tiene nada que ver con esta historia. No le aporta en absoluto nada al drama, porque el drama, el que todos queremos y es telegrafiado, es que sea Carmelo Hayes. Es que yo quiero que sea Carmelo Hayes. A mí, o sea, el drama no es quién habrá atacado a Trick Williams, es por qué ataca Carmelo Hayes a Trick Williams. Para mí esa es la gran escena. Entonces, que se siembre la duda, una duda extraña, porque qué narices haría aquí Alexis King, que lo intentan explicar, ¿eh? Para mí sin éxito, porque creo que como lo realiza no convence. No sé, la verdad, no sé, lo intentan, ¿eh? Con Alexis King, desde luego, pero es que creo que no tiene los mimbres sin más. Es que hay un momentito que, si superas la lógica de que aparezca el Alexis King, dices, bueno, vale, voy a comérmelo, vamos a ver hacia dónde va. La explicación que da, que empieza a decir, no me convence, de, ay, a lo mejor es alguien nuevo. Oye, si fueses tú y entras es así de golpe medio del segmento, sería un poco raro. Hay un momento que creo que lo identifica un poquito bastante lo que también está pasando, que es que, bueno, no sé si alguien se fijó y no quiero aquí meter mucha mierda, pero cuando se quitan las gafas. Sí, que no puede metérsela en el bolsillo, no se encuentra el bolsillo. Esto, perdonadme, esto es de formación profesional de teatro, que es del plan. Cuando no estás a gusto con tu personaje o con lo que tú llevas, a veces te pasa esto de que dices, no sabes dónde colocar la cosa y me sacó mucho del segmento, me sacó mucho y además me ha pasado que como la semana pasada, ya lo hablamos, el cliffhanger a mí me dejó un poco frío y esta semana lo han hecho así. Ahora estoy con aquellas de, vale, es que ahora sí es Carmelo, pero en este último plano del primer plano que le estaban enfocando, tampoco sé si me acaba de convencer. Si es Joe Gacy, que Joe Gacy que están poniendo promos por ahí, he visto a alguien, ¿qué pasa en Joe Gacy? Ya veis. Es del plan, bueno, ¿para qué aparece Alexis King? Lo vi como un shoehorn, lo metieron ahí como un calzador, no me acabo de convencerlo de Alexis, pero la historia, me gusta por quiénes son ellos dos, pero espero que no empiecen a hacer aquí layers de booking y que acaben overbookeándolo demasiado, espero, espero. Sí, yo quiero que vayan simple, sencillo y al grano. Con tiempo, si quieren darse tiempo, que se den tiempo, si no hay problema. A mí me parece que Tri Williams está muy bien y que Carmelo Hayes está muy bien y que eso le aporta muchas capas al show porque no forman parte de la escena titular. Perfecto, ¿no? Ostras, a mí me gustó mucho que Tri Williams diese un puñetazo muy lejos de la cara de Alexis King a Carmelo Hayes. Eso yo no sé si es desintencionado o no, pero mira, ya te deja algo más para debatir, ¿no? En fin, al final le mete un puñetazo de frente directo a Carmelo Hayes, ¿no? Y luego le pide perdón. A mí eso me convenció. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y a ver si meten las piezas donde toca o tienes ahí Alexis King que ya veremos qué pasa. En fin, hay alguna cosita. Tenemos también clasificados ya dos para el Iron Survivor Challenge, que a mí es una estipulación que la verdad me convenció mucho el año pasado y creo que este año puede ser también muy, muy, muy interesante en el femenino. Tiffany Stratton era evidente, en el masculino no tanto, pero se lo lleva Dijak, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de ambos resultados? Hombre, Tiffany creo que era la obvia, quiero decir, viniendo. Más que nada porque además necesitaba esto, ha perdido el título contra Becky, ¿vale? El Iron Survivor considero como tú que dices que fue una estipulación que todos íbamos el año pasado diciendo, uy, a ver cómo va esto tal. Vimos cómo fueron los combates y dijimos, hostia, qué guapo. Y tanto Tiffany como Dijak son dos que me gustan mucho, que creo que van a aportar mucho al combate. Dijak, el combate de Dijak y Tyler Bate. Bueno, no tendría que sorprender a estas alturas porque son Dijak y Tyler Bate, ¿no? Pero, hostia, es aquello de cómo puede ser que esta gente que lleva en realidad tantos años en WWE. Vale, NXT es el mejor show, pero es como que los veo y digo, hostia, quizás ya hace tiempo que deberían de estar. Ole por nosotros porque nos hemos visto este combatazo, pero digo, hostia, están aquí, son gente de primer nivel y Dijak yo creo que le aporta al combate algo que no hay tantos gigantones en NXT. Y creo que Dijak, además de estos gigantones, como hemos dicho una vez que somos fans de Microsoft y luego salto y te hago un Hurricane Rana y tal, creo que eso va a ser una carnicería. O sea, no tengo tan claro a quién vamos a ver, porque una cosa que me ha gustado es que hayan este uso de las leyendas, el coger a Mick Foley y decir, no, va a elegir él a los combates, coger a Alita para otra semana, JBL es otro y se me olvida, hay otra cuarta persona, un par más o algo así. Pero me gusta cómo usan a los Hall of Famers en esto, me ha gustado. Sí, yo, o sea, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que tengo que romper una lanza, no sé si en contra de Tyler Bate o de WWE, siempre se rompen a favor, pues yo me toca en contra esta semana, porque no entiendo cómo están trabajando con Tyler Bate. Yo no sé si es tema speaking out, que no ha solventado problemas que tuvo en el pasado, yo no sé si es tema que no confían en él, que era demasiado bajo en su día, bajo la perspectiva Vince, no tengo ni idea, pero sí es un luchador que con 19 años es campeón de NXT UK, que ha tenido una carrera prodigiosa siempre por delante, que hizo equipo y fue campeón por parejas en los albores de NXT, siendo todavía súper joven con Trent Seven, que parecía que él se iba a comer el mundo, que tiene a combater cinco estrellas contra un montón de gente en NXT UK, que está aquí merodeando en NXT. Yo no sé si el speaking out es un problema, ya reitero, no tengo ni idea, ni porque creo que no se ha solventado esa situación. Pero a mí me sorprende mucho que gente como en el talento de Tyler Bate, que entiendo también que le ha pasado por sus fases y que no se ha sentido cómodo en algunos casos y ha cambiado un poco su metodología de vivir, ¿no? Eso sí que lo sabemos. Hostia, tío, no sé, me parece uno de los luchadores más talentosos que tiene WWE, que está aquí perdiendo, ya veremos si se repesca o no, pero vamos, es sorprendente, sorprendente su situación. Sí, la verdad, si te voy a ser sincero, y yo estuve bastante, bueno, como todo el mundo cuando el speaking out, porque vaya días, no recuerdo que Tyler Bate fuese uno de los, yo al menos, a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno. Tuvo un tema en un bar con una chica y demás, pero... Te digo porque no quiero tampoco aquí de esto, pero no me acordaba y tal, pero que en cualquier caso sí que estoy de acuerdo que Tyler Bate sí que hay algo que quizás es culpa de lo hemos hecho demasiado joven, todo, o sea, ha llegado a cosas demasiado joven y ahora, cuando no progresa, siendo todavía muy joven, porque claro, es que el problema con él es lo que decimos, que es que le sacamos cinco o seis años, tío, y está ahí, ¿sabes? O sea, es muy heavy. Pero no sé si es, no sé exactamente lo que es, pero yo ayer estaba viendo la promo de Rich Holland y Pintan, hablando sobre OTM, aquello, que era una promo que recuerda mucho a las de Progres y tal, y dije, hostia, es que me estás empezando a pegar muy bien en este grupo, Tyler, y me encantaría, no sé qué tienen preparado para él, pero sí que hay algo de él que no está acabando de clicar, no veo a la gente tan hypeada con Tyler Bate como esa época en la que de los combates contra Pete Dunne, o lo que dices tú, toda esa época con Mustache Mountain, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo recuerdo ese NXT TakeOver Cardiff, absoluto combatarro contra Wolters en ir más lejos, ¿no? No lo sé, ya veremos, pero a mí esa implementación me gusta, la que tú dices, es que además tienen lazos y vínculos en el pasado, con lo cual podría ser una opción. ¿Qué te pareció, por cierto, que apareciese Shayali por aquí también? ¿Va a retar a Lyra Valkyria? Un pelín nerviosa a Lyra Valkyria, creo que se toma muy en serio esta oportunidad como campeona de NXT, que eso a lo mejor le perjudica un poquito, creo que se tiene que asentar todavía, y Shayali va a ser la primera retadora, que a mí me sorprendió porque pensaba que iban directamente a por Lynch ya en roster principal, y aquí viene y le van a seguir dando la oportunidad. Yo creo que es un acierto, porque Shayali creo que no es excelente en el cuadrilátero, pero que podría serlo, si la están tratando como una bestia con esa patada, podría ser interesante. Iba a comentarlo ahora, bueno, empezamos por Lyra, si te parece que Lyra se le nota mucho aquello típico de, vale, este es tu momento, este es tu... ¿Vale? Es aquí de, fuck, don't screw it up, it's my mom, ¿vale? Y se le notaba un poquito, pero joder, ¿qué queremos? O sea, también en parte es eso en general, ese momento en el que alguien gana, y quizá se lo ha tenido que trabajar más, y esos momentos que realmente sí que entraría un cántico de you deserve it de verdad, de decir, venga chiqui, ya has llegado y tal. Pero eso, en Shayali, todo hay que decirlo, yo lo tuiteé y tal, y lo vi desde, no he visto noticias ni nada, está bien el de seguridad, o sea, esa patada fue bastante rough, hay que decirlo, bastante rough. Mucha gente se ha quejado con lo de Shayali, de decir, ostras, con el talento que tienes en NXT, le das la oportunidad a alguien del main roster, no me importa tanto estando el Iron Survivor, de fondo, y lo que dices tú, creo que Shayali se merece una oportunidad así para demostrar su mejora, porque no olvidemos que subió al main roster y no hemos podido ver nada desde hace un tiempo de cómo, ¿vale? Y en NXT esto a veces le va bien, y lo mejor es que parece que va a seguir con esta historia con Becky, así que, mientras, si hay alguna posibilidad de que Becky siga estando en NXT de alguna manera, aquí vamos a aprovecharla. Pero sí, me gusta, me gusta el pairing, me gusta el hecho de que aparezca entre el público, no me gusta que lo supiésemos como tres horas antes del show, de golpe se había publicado por todas partes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene los spoilers, pero hostia, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo como me voy a dormir pronto, hay que levantar el país, Edgar, macho, hay que levantar el país, entonces no me como ni un spoiler, es una maravilla. Que por cierto, te diré más, a mí no me molesta en absoluto el tema de Shayali, porque luego tienes un Lola Vice, Electra López contra Roxanne Pérez y Kelani Jordan, que aparece Ariana Grace y luego aparece Carmen Petrovic, y joder, es que tienes seis luchadoras involucradas en un segmento corto, pero en un segmento que te indica, hostia, que el breakout tournament va hacia adelante, que vas a tener historias para ellas, pues oye, adelante, aunque me venga Shayali de roster principal, creo que Shayali lo necesita, y luego tienes a seis luchadoras aquí, más dos que del Iron Survivor, más luego otros segmentos, que creo que se trabaja muy bien con la división femenina, entonces me preocupa cero, sinceramente. Tal cual, y vamos a mencionarlo porque el tag match muy bien, muy chulo, pero para mí la estrella de todo ese segmento fue Ariana Grace, como mencionabas, que aparece con un personaje que claramente, creo que lo estaban pensando como, ay, la gente la va a odiar, qué obnoxious tal, le mete la hostia a Carmen Petrovic y la peña, buuuu, Ariana Grace, face, vamos, va a ser face, 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 face. Pero sí totalmente, o sea, yo entendería que la gente se quejara si, por ejemplo, eso, dices, vale, si llega Shayali, tiene el segmento este y es lo único que vemos de NXT, de la división femenina, en todo el show. Vale, pero es que en eso tuvimos segmentos backstage, tuvimos el Tiffany contra Fallon, buildeando al Iron Survivor, este combate tag que claramente buildeará a combates del Iron Survivor y todo esto. Yo estoy muy, muy contento, la verdad, muy contento, muy contento con la división femenina, seguimos igual, mismo discurso de siempre. Sí, sí, no, es así, es así, pero si están funcionando bien, pues están funcionando bien, ¿no? Y luego también las bajadas de roster principal creo que están ayudando también a que sea un show más compacto, porque aquí tenemos varias intervenciones de Alpha Academy, primero Akira Tozawa contra Noandar, que es un buen combate por la Heritage, y luego también está por aquí Otis, ¿no? Con lo cual creo que funciona, creo que funciona, y ayuda también a ver en otros registros a luchadores de roster principal, a mí no me molesta en absoluto. Pensé que le podía quitar minutos a gente de NXT, pero de momento no está siendo el caso, con lo cual por mí que continúe en la fórmula. Mencionémoslo, o sea, a mí hay mucha gente que le molesta que vaya gente del main roster. Me parece muy bien que te moleste, señor, pero yo tuve en el mismo frame a Chad Gable y a Drew Gulag. ¿Vale? O sea, es como... Yo los vi juntos y dije, vale, sí, tendrá el combate contra Otis y tal, pero tenemos esa posibilidad. Y encima en NXT, que les van a dar tiempo, espacio, para que si quieren a sacarse un Technical Marvel de la chorra, se lo sacan, ¿sabes? Y les dan tiempo y todo. Tozawa, hablemos de Tozawa. Estas semanas que lleva Tozawa, un luchador que muchos decimos desde hace mucho tiempo, joder, es que es el carisma personificado, es explosión, tiene un German suplex, que es espectacular, así que con Alpha Academy va perfecto. De aquellas cosas que dices, no me había planteado poner a Tozawa en Alpha Academy, y cuando lo ves dices, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Es alguien que la gente no se toma en serio, por booking, por lo que sea tal, que tiene el Technical Prowess, porque es un luchador muy técnico, y está en esta stable de gente que son todos así, es genial. Alpha Academy, me encanta que estén bajando a NXT, porque también estaban un poquito perdiditos después de lo de Wunta y tal, sí, combate contra los Creed, lo que sea, pero aquí los veo que fluyen, fluyen y salen dos veces y no enfalagan, no molestan, no se hacen bola, ¿sabes? Sí, y una cosa a destacar de Alpha Academy, que da absolutamente igual que ganen o pierdan, que eso es muy difícil de conseguir, y creo que Alpha Academy lo consigue sin ningún género de dudas. Akira Tozawa, pues a lo mejor no ha ganado ni un combate desde que está con Alpha Academy, da igual, pues son muy divertidos, muy entretenidos, funcionan en todos los momentos de cualquier show, Raw o NXT, entonces yo creo que ahí tienen muchas cosas interesantes, ¿no? Por parte de WWE para trabajar, así que veremos si los tenemos aquí en NXT o ya será para Monday Night Raw, así que nada, Edgar, un placer, tío, tenerte por aquí como siempre, ya pendientes de este Iron Survivor Challenge y también, por supuesto, de Deadline, que ya nos acercamos a ese pay-per-view. Ya vamos, ya llegamos, un abrazo, guapo. Estamos aquí con el bueno de Miguel Ángel Tomás, el señor Miguel Cuatro Nombres, ¿eh? Así lo podéis seguir en X, en Miguel Cuatro Nombres con Número. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, X, antes conocido como Twitter, hay que decirlo, por si a X se pierde. Sí. Y muy bien, muy bien, yo estoy genial, la verdad, encantado de volver. Pues sí, aquí estamos para hablar un poquito de la escena japonesa, para hablar un poquito de la actualidad de Japón, que no es poco, la verdad, porque es que en estos últimos días hemos visto ya no solo rumores, algunos ya desmentidos, otros que todavía están en pie, y sobre todo lo que hemos visto ya, 100% confirmado, es que vamos a tener una cartelera de Wrestle Kingdom 18, bastante apetecible, Miguel, ¿eh? Ya tenemos varios combates confirmados y la verdad es que no pinta nada mal la cartelera. Sí, yo por un momento creía que iba a tomar otro rumbo, porque por un momento me hicieron dudar con que Sota le quitara ese título a Olfrey y se pegara con Moxley en Wrestle Kingdom, que parecía algo atractivo, pero se ve que eso se lo guardan para más adelante. Y al final, pues, pre-retuvo, volvió a derrotar a Sota otra vez y tendrá un combate por un título misterioso. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Sí, sí. ¿Cuál será? Que será el intercontinental, ¿no? Digo yo. Por favor, o sea, espero que sí. No puede ser otro, vamos. No debería, ojo. Es que está la opción de que creen uno nuevo, otra vez, pero ya me parece un canteo, o sea, quiero decir cuántos títulos nuevos yo han creado últimamente para que ahora traigan otro nuevo. Y el intercontinental yo creo que es lo que más se ha reclamado. En realidad, me cuesta también decir estas cosas porque luego nunca sabemos del público oriental si lo pedirá más, si lo pedirá menos, porque hay bastantes conexiones, ¿verdad?, entre el público occidental y el oriental. Pero vamos, yo creo que es de las reclamaciones más grandes que se ha llegado haciendo a New Japan. Si ahora hacen esto y no traen de vuelta al intercontinental, ya es para jugar con nuestras ilusiones, o sea, y además con gente occidental, todos, que han metido ahí a Finley un poco por la risa. Ya ves, pero también te digo, a toro pasado fue un error unificar el heavyweight con el intercontinental, o sea, y perder ese linaje, sobre todo, con lo importante que había sido el título intercontinental para New Japan. Totalmente. Y perder, bueno, joder, perder también el linaje del heavyweight. Sí, sí, claro. Que creía que se iban a quedar por lo menos con ese, pero en principio lo tratan como si fuera un título nuevo, casi todos los efectos. Luego te ponen el repaso de ese vídeo y sí que te ponen las caras de todos, pero los del otro IWDP también, pero por eso que se cargaron de un plumazo los legados de esos dos títulos más prestigiosos, no los más antiguos porque el intercontinental era relativamente reciente, pero sí los más prestigiosos. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú crees que cuando ganó el G1 Climax o cada apareciendo con ese título y demás fue una especie de toque de atención? Oye, amigos, a lo mejor habría que cambiar el asunto. No lo sé, desde luego un poco lo parece, ¿no? Como declaración de inserciones y todo desde que se fue el intercontinental y bueno, y el anterior IWDP, parece que todo el mundo hace referencias a ellos, a que quiere que vuelvan de una forma o de otra, más sutil o menos sutil, pero sí que parece que se ha hecho presión desde varios sitios. Es que además le cargaron el muerto al pobre Cota Ibushi de verificarlo. Sí, sí. También te digo, el título IWDP ahora, el de los Estados Unidos o Gran Bretaña, es en esencia el título intercontinental, aunque no se llame así, es en esencia ese. Totalmente. Al final acabo adquiriendo el prestigio, que en principio yo creo que eso era el objetivo principal de New Japan cuando crearon el título. O sea, cuando crearon el título, no, cuando crearon era una cosa rara que se defendiera fuera de Japón, pero cuando quitaron el intercontinental, yo creo que una de las pocas cosas que tiene sentido era porque creían que este título de Estados Unidos pudiera subir posiciones en la carcelera, que ya tenían siempre las dos primeras copadas de la carcelera por el heavyweight y el intercontinental, ¿no? Y era como para abrir un poco de camino. ¿Por qué quieres cambiar ese intercontinental por el de los Estados Unidos? Eso ya, pregúntaselo a otros. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que no tenía mucho sentido, ¿no? Y tampoco a nivel para el fan, que yo asumo que también habrá fan casual de New Japan Pro Wrestling en Japón, entonces ese fan que ya conocía ese título intercontinental lo cambias y deterció completamente, no sé. Aún así, se le va a decir adiós a este título con un muy buen combate que tira David Finley, ¿no? La verdad a mí me ha sorprendido mucho esta implementación. A ver, es una three-way un poco rara. O sea, New Japan suele hacer cosas muy raras en general con la three-way y parece un poco salida de la nada. A ver, Mowgli en principio no entra a luchar por el título por el tema de lo de Sota, de si ganaba Sota y tal. Pero bueno, está ahí Finley en lucha, o sea, está ahí Mowgli y viene, evidentemente bien. Quiere decir que se lo deje con la lista de Reservinos, que tenga un papel en su luchadorazo, a mí me encanta. Y luego Finley, pues un poco también por la risa. O sea, vale que es el líder de Bullets Club, tenía que tener un papel relevante en la cartelera, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Ahora mismo hay dos títulos Midcard, que sus campeones son tranquilamente dos de los mejores luchadores de la empresa, que son Singo y Sabre, que no tienen retador, en principio. O sea, no tienen muchas historias abiertas, solo se me ocurre así de primeras que a Sabre le pueda retar, me estoy teniendo un poco un triple, le pueda retar Sibata, por lo que pasó cuando volvió Sibata y todo eso. Ahora que ha podido incluso recuperar un poco el ritmo, ha sido campeón en Rikofonor, que retea a Sabre por el título televisivo que sería una buena forma como de cerrar el ciclo, incluso que lo ganara. Y luego pues el Singo de momento está sin retador, no sé. Yo pienso que podría haber hecho en mi momento un Singo contra Phil. Sí, sí. Tenemos a Brian Danielson en esta cartelera, cosa que yo agradezco y disfruto ya antes de que empiece ni siquiera el Road Tour no es el Kingdom, ¿no? Pero ¿te gusta contra Okada esta revancha o lo hubiese preferido contra Zack Sabre Jr.? Lo hubiese preferido. Los dos son revanchas, claro. Me gusta contra Okada, eso es lo primero. El combate me parece atractivo. Me habría gustado más Okada contra Kaito, pero parece que eso ya nos hemos olvidado. Sí, es raro, ¿verdad? Es raro cuando parecía que todo ese G1 Climax iba a ser destinado a contar la historia de Kaito Kiyomiya contra Kazuchika Okada. Una de las rivalidades, hostia, más fieras que yo he visto en los últimos tiempos porque en dos momentitos se destrozaron ambos y además siendo luchadores de empresas distintas y vacío absoluto. Si alguien retrocede en el tiempo a cuando estábamos inmersos en el G1 Climax, podrás escuchar mis comentarios hablando de que, es que me acuerdo perfectamente, de que no se iban a enfrentar porque se iban a guardar ese combate para Wrestle Kingdom. Yo estoy seguro de que... Porque era demasiado poco para el G1 y ahora no lo dan Wrestle Kingdom y parece que... Solo me queda un último tipo de esperanza de que vayan a poder seguir con esta rivalidad. Que hagan como han hecho los dos últimos años, otro Wrestle Kingdom después de Wrestle Kingdom, que no sea en el Dome y que sea tipo New Japan contra Noa y que el main event ahí sea Okada contra Kaito, ahora sí. No me queda otra. Vamos, yo ese combate lo quiero ver. Incluso que Kaito aparezca en el propio Wrestle Kingdom o en New Jedi para calentar ese combate, pero lo tienen que dar. Es que no lo pueden quitar así. Por eso que no han visto que se está yendo la gente a chorreo y no quieren que Kaito se acerque mucho a New Japan por si acaso. Bueno, pero hay momentos en los que lo inevitable ya no lo puedes solventar, ¿no? Quiero decir, al final si se quiere ir, se va a marchar, me refiero. Si quiere irse, al final se va a acabar yendo. Por eso te digo. Ya, pero fíjate, yo creo que le vendría muy bien a Pro Wrestling no a tener un Okada contra Kaito Kiyomiya. Si es evidentemente su show, adelante, pero si no, no deja de ser luchador de tu empresa. También es repercusión para ti, no sé. Aún así, claro, evidentemente suena como a que nos quejamos de que tengamos un Daniel Sonokada, ¿sabes? Claro, claro. Yo lo iba a decir antes que me parece estupendo tener un Daniel Sonokada. Pero no sé si el combate este, la verdad, estaría pensado desde hace tiempo, o tendría que empezar a hacer el Skype o Kada y algo le ha hecho dar el cambio de plan y decir, sacar el teléfono y llamar a Tony Khan. Tenía a Daniel Son libre para el 4 de enero. No, no está mal, ¿eh? Tener a Brandon Dunes en un Wrestle Kingdom. Es su debut, ¿no? En el mayor show de New York. En Wrestle Kingdom, que yo sepa, sí. Sí, sí. Pondría la mano en el juego. Sí, sí, yo estoy contigo también. Y la verdad es que eso, pinta muy bien. Y luego, campeonato de peso pesado que tendremos a Sanada contra Tetsuya Naito, que eso evidentemente ya lo sabíamos después del G1. que yo creo que aquí, sobre todo a estas alturas, al final es inicio de noviembre todavía, pero tiene toda la pinta de que Naito se lleva la victoria, ¿no? Uf, sí. Es que le gana al resto de los ingobernables, a lo mejor. Bueno, puede ser que Naito termine su historia, al contrario de otros. O igual sigue Sanada con su mega reinado y se lo quieren quitar ya después en New Guinea o algo de eso. A ver, sí que es verdad que me sorprendió Sanada llegando invicto al momento final del G1. O sea, al final, yo creo que también New Japan confía bastante, pero... Sí, sí, van fuertotes con él. Pero yo creo que siendo Wrestle Kingdom, que parece que va... Bueno, el main event y demás, ¿no? Tiene toda la pinta de que a lo mejor Naito puede salir adelante. No lo sé, ya te digo, ¿eh? Es un combate que fíjate que me interesa. Yo creo que me parece muy bien que el no tener claro el resultado. Porque, o sea, yo no es que quiera que vaya a ganar o seguro Sanada, pero no lo tengo claro que vaya a ganar Naito tampoco. O sea, tengo dudas. Yo creo que todo el año que ha tenido New Japan lleva a tener dudas sobre el resultado de este combate. Sí, sí, está claro, ¿no? Nunca puedes dar nada por sentado. En estos últimos meses en el mundo de la lucha libre en general, tampoco en New Japan Pro Wrestling. Dicho esto... Me parecería bien que Naito se llevara el título, la verdad. Creo que otro renao suyo, tal cual está ahora, le vendría bien a la empresa, pero bueno, ya veremos con lo que hace. Ya veremos, ¿no? Y te quería preguntar también, aparte de Wrestle Kingdom y de los combates confirmados, te quería preguntar por Julia, ¿no? Que ha salido un rumor enorme. Julia, luchadora de Stardom, una de las mejores luchadoras del mundo. Que salía el rumor de que WWE estaba muy, muy, muy interesado en ella, que se especulaba que podía llegar pronto incluso al Performance Center, cosa que luego parece que se desmiente porque tiene contrato con Bushiroat hasta marzo, ¿no? Entonces hasta marzo no podría aparecer eventualmente en una WWE que trajo de vuelta recientemente a Kairi Sein. No sé si tú la ves con implementación en WWE, si crees que podría encajar. Siempre hay cierto estigma con luchadoras que vienen de Japón y demás, no sé cómo lo ves tú. Rumor muy fuerte, ¿eh? Ha sonado desde varios lados. Yo, a ver, creo que las luchadoras de Yoshi normalmente están mejor en el Yoshi que en WWE, pero está claro que ahora mismo WWE está apostando por las luchadoras que se han traído de Japón. Ahora sí, va muy fuerte Conillo, se habló de la posible vuelta de Sarra y al final nada, pero Biblia yo creo que de todas estas es la que tiene un estilo más fácilmente adaptable al occidental. Su especialidad al final son los combates que van a la épica. O sea, si siempre se le ha sacado algo es que falla un poco a lo mejor quizás en la parte del llaveo, que son cosas que quizás en WWE no se tengan todo en cuenta, pero Karima le sobra. Deluxe anda muy bien también. Ha interpretado varios personajes bien distintos. O sea, tiene esta versatilidad en ese aspecto. Y su especialidad de combate son quizás un combate no tipo WWE, pero sí algo más asemejable a un estilo occidental. O sea, si quieren fichar a uno de los pesos pesados de Stardom, está claro que Guilea es la que mejor entretaja. O sea, yo esto lo tengo más o menos claro. Que quiera que se vayan a WWE, pues no, me daría miedo. Y aparte, si pasara, me gustaría que fuera algo más tarde, que tuviera... Al final no ha tenido ninguna etapa de grandomínio en Stardom, que parecía que todo el rato la estaban construyendo para eso. Tuve al final un reinado cortito. Y yo todavía estoy esperando su gran reinado, en cierto modo. Que a lo mejor nunca llega, pero todavía me tienen aquí esperando. Fíjate lo curioso que se especulaba que íbamos a tener un combate. Mercedes Monet contra Julia, ¿no? La gente también pidió en su día mucho. Mercedes Monet contra Jade Cargill. Y luego resulta que ahora pueden acabar las dos en WWE, ¿no? Con Mercedes Monet fuera, ¿no? Que es la paradoja absoluta en el mundo del wrestling, ¿no? Cuando parecía que Sasha Banks iba a ser santo y seña de WWE, ahora la que está fuera es ella. Y los que vienen son otros, ¿no? Yo no sé si finalmente va a acabar o no en WWE. No me importaría verla allí. Creo que se puede adaptar mejor que otras, como tú bien decías. Pero sí que es verdad que es como un salto al vacío. Siempre con luchadoras que vienen de Japón, siempre es como un salto al vacío. No sé si tú conoces si verdaderamente sabe inglés o no, Julia. Porque esa es una duda que teníamos previamente. Sé que nació en Londres, pero al final se fue con un año a Japón. Entonces, su padre o su madre es italiano y su padre o su madre es japonesa. Entonces, no sé yo si tú sabes si sabe inglés y si eso le puede ayudar a que firme con WWE. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Quizá como mucho tiene unas mínimas nociones, pero no tengo ni idea. O sea, yo sé que ha vivido al final toda su vida prácticamente en Japón. Pero puede ser que sí que tenga algunas nociones por su familia o no sé, no sé. La verdad es que no lo sé. Ya veremos, ya veremos. No sé, al final no deja de ser un rumor, pero que ha cogido bastante fuerza estos últimos días. Entonces, ya te quedas un poco con la mosca detrás de la oreja después de todos los movimientos raros que hemos visto en el wrestling, que hasta te piensas que puede volver CM Punk en Survivor Series. O sea, ya partiendo de esa base ya todo es posible. Así que nada, Miguel, estaremos atentos a ver si nos cambia el paradigma un día más o no. Esto como todo, se puede quedar en nada, pero bueno, estaremos atentos. Muchas gracias por llamarme. En la National Wrestling Alliance están pasando cosas muy raras en los últimos tiempos. No es evidentemente un secreto el comentar que no está funcionando. Que NWA no es ni un 1% de lo que era en la época de los territorios. Que no es ni siquiera un 10% de lo que era cuando llegó el momento en el que le dieron ese reinado enorme a Nick Aldis y parecía que de ahí podía salir mucho talento. De hecho, salió Zander Rosa, Elaine Knight, Ricky Starks, Eddie Kingston. Y podemos continuar, ¿no? Ahí participó mucho talento que luego ha sido más o menos relevante en la actualidad y que ahora hubiesen firmado un contrato con CW y se vayan a echar atrás para emitirlo solo por APP. Porque haces un segmento en tu último pay-per-view y hace unas cuantas semanas esnifando cocaína. Pues bueno, te deja un poco las claras quién es Billy Corgan, hacia dónde va Billy Corgan y qué narices quiere la empresa. De hecho, Easy Three, que es el campeón de la NWA, va a defender su título contra Jax Dane en los tapings y poco más. O sea, realmente no hay nada destacable ni con lo de Tyrus, ni hay ningún luchador interesante. A la única persona que quizá puedo sacar de ese montón de polémicas movidas es a Camille, que me parece una luchadora interesante para la actualidad, para WWE o para All Elite o para Impact. En fin, me parece que Camille ha mejorado mucho en los últimos tiempos. En su día como campeona también de la NWA han reinado bastante largo y es a la única que veo con ciertas cositas. El resto completamente omitible y eso es un problemón para una de las empresas míticas, si no la más mítica del mundo de la lucha libre. Es que sin la NWA no se entiende absolutamente nada del wrestling actual. Y es sin WWE tampoco, evidentemente, pero es curioso. En fin, esto es lo que hay y veremos si llega a buen puerto o si finalmente se descalabra ya por completo. Señores, os recuerdo que tenéis episodio para mecenas de Último Hombre en Pie este sábado. Vamos a estar hablando sobre los superfans del mundo de la lucha libre. Haremos una intrahistoria hablando sobre Vlad, hablando sobre tipos de la época de los 80 y los 90 que formaron parte de nuestro día a día en el mundo de la lucha libre. Los veíamos ahí siempre en primera fila, entonces explicaremos sus historias. La del chico de la camiseta verde, la del pelo largo con gafas, el tío del Brock Lesnargay... Hay un montón de nombres y muchos de ellos muy interesantes, especialmente la historia de Vlad, que os la comento más en profundidad también en el podcast de este sábado. ¿Cómo podéis escucharlo? Pues bien, suscribiendo. Es muy fácil y muy sencillo. En los enlaces que hay en la caja de la descripción os suscribís a partir de 1,49€ o 1,99€ al mes en iVoox. Y si no, en Spotify, YouTube o Apple Podcast los tenéis también ahí. Entonces, os podéis suscribir, podéis apoyar a este proyecto independiente y escuchar más de, me parece que son, ya no sé si son 500 episodios especiales. O sea, tenéis para elegir una barbaridad. 500 episodios especiales. 500. Que se dice pronto. Y además también puedes acceder a un Discord para mecenas, puedes leer artículos antes que el resto... Yo creo que hay muchas ventajas para suscribirse a este podcast a Último Hombre en Pie y también apoyar a este proyecto independiente. ¿Qué vamos a ver, amigos y amigas, esta noche? Pues bien, vamos a ver, por supuesto, All Elite Wrestling. Una All Elite Wrestling que está en duda estas últimas semanas y que esta misma noche va a defender su título mundial. En este caso, MJF va a defender su título contra Daniel García. Vamos a tener también un Samoa Joe contra Keith Lee por el campeonato de televisión de Ring of Honor. Darby Allin y Sting luchando. Swerve Stirland contra Penta, que tiene buena pinta ese combate. Red Velvet, que vuelve más de un año después contra Julia Hart. Y un anuncio de Tony Khan. ¿Cómo no? Así que nada, veremos qué nos depara el asunto. Dejadme también por los comentarios qué opináis al respecto de todo lo que hemos hablado hoy. Yo por mi parte me despido. Como siempre, recordándoos que me podéis seguir en X en Instagram y en TikTok en arroba S R Ales Gómez. En Twitch, S I R Ales Gómez. Y que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como si tiene el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie. Y... ¡Woo! 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 ¡Gracias!